La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, el paso lo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Nunca hay gente de eso que se te metió y no te deja guía tan llena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla la cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, déjame que te empiega La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, el paso lo empieza